Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Buen día, bienvenidos. Bueno, en el día de hoy les vamos a mostrar este equipo de Putsmeister, modelo SPM 4210. Es un modelo Betcret, fabricado íntegramente en la planta que Putsmeister tiene en España. Es un equipo que está pensado para el trabajo puramente exclusivo de minería subterránea. Si bien puede desarrollar otros trabajos en el exterior, en el 90% de los casos su lugar de trabajo es el túnel, es adentro de una mina. Es un equipo que es autopropulsado, tiene tracción integral en las cuatro ruedas y una dirección a través de una articulación en el medio del chasis. La gracia de este equipo, gracias a su tracción integral, es que tiene un poder de adherencia muy importante al suelo para poder soslayar todos los impedimentos geográficos que por ahí hay dentro de una mina. La gracia del 4210, que es el equipo más chico de la línea, es que tiene unas medidas muy acotadas con un máximo, con la pluma plegada de 2 metros 50 y le da la posibilidad de entrar en túneles de baja altura cuando los proyectos mineros tienen estas características. Para la tunelería y la minería subterránea que tenemos en nuestra cordillera acá en Argentina, es el equipo ideal para esos trabajos. Es un equipo que cuenta con un motor diésel y aparte tiene un motor eléctrico. El motor diésel está pensado para trasladar el equipo hacia el lugar de trabajo y una vez que está llegado a su lugar de trabajo, que es la punta del túnel después de que se hizo la voladura, el motor diésel se apaga por obviamente razones de emanación de gases y se conecta de manera eléctrica para que todo el funcionamiento sea eléctrico con emisión de gases cero. En ese lugar se pueden abrir las patas estabilizadoras, largar, estirar la pluma y poner el equipo a trabajar. Tiene una tolva para recibir el hormigón que viene de un mixer y la bomba que lo bombea a través de la pluma. Con la diferencia de una pluma para una obra civil o una obra de las que solemos ver, es que esta pluma está diseñada para hacer shotcrito, o sea hormigón lanzado. En la punta de la pluma tiene un pico proyector con una especie de excéntrico que gira con un motor hidráulico para darle la gracia a esta del pulverizado continuo y homogéneo en las paredes del túnel. Tiene una extensión máxima de 10 metros de altura y un alcance horizontal de 8 metros. Esto nos da la posibilidad de abastecer de manera perfecta un túnel de entre 8 y 9 metros de altura porque bueno, al momento de tener la pluma bien parada no es conveniente proyectar porque siempre hay rebote y caen arriba del equipo. De esta manera el equipo siempre lanza hacia adelante, la pluma va lanzada hacia adelante y va haciendo un trabajo de abanico que el operador lo va manejando con el control inalámbrico que tenemos siempre en nuestros equipos, al igual que una pluma o otro tipo de bomba y va mezclando el trabajo de operación de bombeo con el movimiento de la pluma. Al mismo tiempo como bien tenemos acá el tablero eléctrico, recuerden que es un equipo que funciona también con electricidad, tenemos el tablero, el armario eléctrico donde gobierna todas las funciones propias de la bomba. Tenemos el compresor que es eléctrico y la bomba de aditivo. Tenemos todas las funciones propias del equipo en el tablero para operarlo de manera manual también en el caso de que tengamos algún problema con el control remoto y por otro lado tiene adosado a un costado del equipo un recipiente para poner el aditivo. Sabemos que para hacer ShotStreet es fundamental el uso del aditivo que por otro lado es uno de los elementos también bastante costosos a la hora de proyectar hormigón. Tiene un compresor incorporado, el compresor también sabemos que es lo fundamental para hacer ShotStreet y todas estas conexiones tanto de aire del compresor como el aditivo se juntan en el proyector a un volumen obviamente mucho más importante que lo que es el ShotStreet de manera manual. Acá nos encontramos en la parte trasera del equipo, en lo que vendría a ser la cola. Por un lado tenemos el enrollador de cable y por este lado tenemos la tolva, por acá ingresa el hormigón, tenemos por supuesto un vibrador como en todos los equipos, una tolva similar a las bombas pequeñas y estacionarias. Por otro lado tenemos también una cosa fundamental para este tipo de equipo que es una bomba de lavado de alta presión. Sabemos que el hormigón se solidifica rápido y el tema de la limpieza es fundamental para el mantenimiento diario. Por esto Putsmeister nos da la posibilidad de tener una bomba de lavado de alta presión que se conecta a través de un motor hidráulico que está en el equipo y nos permite lavar toda la tolva, manguera, la pluma y todo el equipo al finalizar el trabajo. Bien, ahora parados en la parte de adelante del equipo tenemos la torre propiamente dicha con su cilindro de giro. Tenemos una torre que tiene una capacidad de giro de casi 250 grados hacia ambos costados y la posibilidad de recoger la pluma y guardarla en su parte trasera apoyada sobre lo que es la cabina de conducción para poder hacerlo más pequeño y que pueda circular para entrar y salir de la mina. En la parte de adelante también tenemos la famosa bomba peristáltica para el aditivo de accionamiento hidráulico que va también acá en la punta. Es una bomba que hay que estarla mirando permanentemente y puntos de engrase en absolutamente todos los lugares para darle mantenimiento de manera seguida todos los días porque sabemos que es muy importante, más allá de la limpieza, el engrase del equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!